Este es el producto estrella, los tapones auditivos EEP100 de la marca Peltor. El diseño que tienen estos auriculares va a ser pequeño, ligero y sobre todo que va a ayudar a tener un confort para el cazador. Los auriculares van a venir alojados en una caja que va a tener diferentes funciones. La primera va a ser guardarlos y protegerlos cuando no los estemos utilizando y la segunda va a ser un punto de carga de ellos mismos. Este producto, aparte de ser pequeño y de tener un fácil manejo, también son muy accesibles porque solamente funcionan con un botón y además son resistentes al agua. Tienen puerto para un micrófono, una antena integrada para un collar y un acceso para un cordón para que no se pierdan o se caigan. Como bien hemos dicho antes, esta caja va a ser su puerto de carga USB, pero también si lo deseamos podemos añadirle tres pilas. Esta empresa de auditivos nos va a ayudar a tres cosas. La primera, proteger nuestro oído. La segunda, tener una concienciación situacional. Y la tercera, poder comunicarnos en situaciones difíciles. Este producto estrella lo puedes obtener en la página web de John Wild Hunter.